Noticia en las últimas horas a nivel internacional, se lo compartimos a continuación y nos referimos al huracán Milton, el que ha dejado al menos 10 muertos en el condado de Santa Lucía, en Florida. Esto ha causado graves daños también en numerosos condados, dejando a más de 3 millones de personas sin electricidad. Las autoridades están gestionando miles de llamadas de rescate de ciudadanos atrapados. El sheriff de Santa Lucía, Kate Pearson, informó sobre múltiples muertes en una comunidad de casas prefabricadas, donde muchas viviendas fueron destruidas por los tornados generados por el huracán. Según el Centro Nacional de Huracanes, Milton se encuentra a 120 kilómetros del Cabo Cañaveral, alejándose de la costa este de Florida, con vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora. Las advertencias de huracán han sido reemplazadas por advertencias de tormenta tropical en algunas áreas. A pesar de que el riesgo ha disminuido, el peligro de inundaciones persiste. Más de 3.2 millones de hogares y negocios se encuentran sin electricidad y muchas carreteras están intransitables, esto debido a los daños. Las autoridades instan a los residentes a ser pacientes, mientras los equipos de rescate trabajan para ayudar a quienes lo necesitan. Milton es el quinto huracán que afecta a Estados Unidos en lo que va del año.